4 y 5, calles amarillas, que aprenderemos lo que es salir bien, Julián. Pues ha salido bien Ranomi, por esa calle 5, pero vemos en primera posición a Janet Otensen, espléndida. Sí, esto debería ser de Janet Otensen, ha apurado muchísimo la salida, diré que no puedes, en teoría, bucear más de 15 metros, es ilegal. Y los ha tocado muy de cerca. Uy, atención a la 8, donde va Lu, la china, que se ha hecho con la plata, el triunfo para Otensen y Ranomi, bronce, vuelve a ser bronce, Ranomi. Muy bien, los resultados son oficiales, por lo tanto no hay descalificación, pero Janet Otensen ha clavado la salida a los 15, eh, Julián. Me gustaría haberlo repetido, porque tiene que sacar algo antes de los 15, y la verdad es que ha helado muy, 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 muy fino la danesa. Lu Jing, la china, ha hecho récord de Asia, ha superado los 25,57 del año 2009 de Zhou Jaffei, un récord también del plástico, del poliuretano. Y Francesca Jalsa, la británica, que se ha quedado fuera de ese podio, al igual que Inge Decker, que venía aquí a repetir, a intentar. A ver si vemos aquí la salida, porque la verdad es que, no, no la hemos visto, es impresionante la submarina que ha hecho Otensen, larguísima, ha salido clavada en los 15, y eso es la salida perfecta. Y muy bien, la verdad es que se ha impuesto con relativa autoridad, dentro de que es un 50, pues se ha visto claramente primera. Y Jalsa, que ha hecho la peor marca, ha hecho la peor marca en la final que en la primera ronda, que la vemos hace 25,69. Pero bueno, las finales hay que nadarlas, como siempre decimos, Julia. Francesca Jalsa, que venía rápida, ha dado bien esas series, esa semifinal, pero se ha quedado a las puertas de este podio. Ahí tienen a la danesa, buenos campeonatos para Dinamarca. Ahí estamos viendo esos resultados ya oficiales. Tercera medalla para Dinamarca en estos campeonatos del mundo. Y vamos ya con la prueba estrella, con la prueba más esperada. En mucho tiempo está a final de los 50 libre masculino, porque los ocho finalistas tienen un nivel bestial. Es que descartar uno, a lo mejor Bobel, ¿no? Pero cualquiera puede ganar. Skuman ya ha ganado esto. Perdona, porque creo que con Izaskun está la ganadora, Janet Houghtens en Izaskun. Aquí estamos con Janet, con una sonrisa de oreja a oreja, no es para menos, porque llevaba persiguiendo mucho, muchísimo. Desde 2005, esta medalla, This is the medal, you've been chasing for eight years. Yeah, I know, I'm really happy that finally it's a success. And really, really, really good start. You made a really good start, perfect start. Yeah, it was a perfect start, like the whole race was perfect, so yeah, thank you. Enjoy. Y el oro en estos 50 mariposa es para Janet Houghtenssen, con esos 25-24, 125-50 de las semis. Ha bajado su tiempo en la final, ganando esta medalla de oro para Dinamarca. Merecida, ¿eh? Esta medalla de oro para Janet Houghtenssen. Ya fue campeona del mundo, pero en 100 libres en Shanghai en 2011, desde luego ya hemos visto, en la entrevista con Izaskun, la tremenda ilusión que le ha hecho a Janet Houghtenssen ganar esta medalla. Significaba mucho para ella, y la verdad es que una cosa es la más rápida que lo es, la he mostrado, y otra cosa es demostrarlo en la final, que es posiblemente lo más difícil. Bueno, pues el himno de Dinamarca por primera vez suena en la piscina, en honor de Janet Houghtenssen. ¡Gracias! 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 Mucha emoción ha escuchado la nadadora, el himno de su país. Pues ahí la tenemos Dinamarca, que lleva ya tres medallas, novena en el medallero. Holanda, que lleva tres metales, dos de Ranomi, el tercero también de ella y del relevo femenino. Y China, que sigue segunda en el medallero, con ocho medallas, cuatro de ellas de oro. Bueno, pues después de esta ceremonia vamos con otra de las pruebas más esperadas de esta tarde, que es buscar al sucesor del gran Michael Fels. Pues sí, qué duro es ver un cien mariposa y que no esté Michael. Me ha pasado diez años. En otras pruebas se ha dado descanso, porque se ha dado descanso en todas. En otras pruebas, menos el cien mariposa que empezó aquí en 2003 a forjar su leyenda. Una final de la 2003 en la que fue batido, por cierto, que ganó Crocker. Pero aquí es donde Michael Fels inició su vida deportiva, por decirlo, con el cien mariposa. Porque fue un poco a suelo en la del 200, que fue lo que ganó. Pero sencillamente es muy difícil y muy duro ver un cien mariposa sin Michael, porque no ha dado siempre. Yo recuerdo que los 200 estilos se llevó, los estilos descansó en Roma, que no nos nadó. El 200 libres lo incluyó más tarde en su calendario, cuatro estilos también ha descansado. Incluso el 200 de mariposa ha descansado, ya hemos dicho en repetidas ocasiones que en 2005 no ha dado. Pero el cien ha estado siempre, siempre, siempre en su calendario. Y siempre, siempre, siempre había una rivalidad tremenda con algunos. O al principio con Crocker y al final con Kavik. Y ahora mismo no tenemos a ninguno de los dos. Efectivamente, siempre recordaremos esa final, esa llegada de los Juegos Olímpicos de Pekín. ¡Gracias!